Hola que tal de nuevo amigos de Androysys, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestro canal favorito como veis en esta ocasión tengo aquí mi Waymei Wii Plus y como veis tengo habilitado el sistema de Always On o sea pantalla siempre encendida del nuevo Samsung Galaxy S7 y S7 Edge esto os lo voy a enseñar en el vídeo que a continuación os muestro con una sencilla aplicación para Android válida para cualquier tipo de terminal aunque debo decir que lógicamente al estar siempre la pantalla encendida es una aplicación que está especialmente destinada para las pantallas AMOLED o Super AMOLED como es el caso del Waymei Wii Plus aunque podéis instalarlo en cualquier clase de terminal Android cualquier clase de pantalla IPS, AMOLED, Super AMOLED en la que queráis lógicamente las pantallas IPS os va a consumir mucha batería sin embargo las pantallas Super AMOLED por el consumo de batería se nota que consume batería pero es un consumo más comedido así que no os pedáis ni un detalle en este vídeo donde os enseño a activar Always On en cualquier terminal Android Bien, como os he dicho en la entradilla del vídeo si queréis disfrutar del sistema de notificaciones de pantalla siempre encendida del Samsung Galaxy S7 o el S7 Edge tal y como lo podéis ver aquí en el Waymei Wii Plus simplemente nos vamos a ir al Play Store de Google lo tengo por aquí y nos vamos a descargar la aplicación gratuita Always On Display from S7 G5 es una aplicación que como os digo la vamos a poder descargar de manera gratuita aunque con la opción de compras integradas así que cuidado y tener contraseña y lo de las compras integradas tan solo vale para pagar por la aplicación y quitar la publicidad que viene integrada en los ajustes de la aplicación no en la pantalla Always On es una aplicación muy liviana tan solo pesa 1,84 MB y como os digo está especialmente diseñada para terminales con pantalla AMOLED y Super AMOLED aunque se puede instalar en cualquier tema Android con el consecuente consumo de mayor consumo de batería bien, la vamos a abrir y simplemente vais a ver que tenemos esta interfaz tan sencilla donde vamos a configurar todo el aspecto de la pantalla Always On desde aquí vamos a seleccionar el estilo del reloj digital, Gear S2 o poner el calentario yo lo voy a dejar con Gear S2 que es el que más me gusta y ponemos la medida del reloj vamos a ponerlo así un poquito más para acá esta es la publicidad integrada que solo sale aquí vamos a ponerlo así, a la mitad y a la mitad tenemos también para el estilo de la fecha la podemos poner más grande o más pequeña vamos a dejar así notificaciones lo mismo, la medida de las notificaciones según nuestro gusto el reloj 24 horas mostrar segundos volvemos a quitar la publicidad es pesadita pero solo los ajustes ya os digo que la aplicación no sale cuando está en activa mostrar segundos mostrar la fecha mostrar o no mostrar las notificaciones y el contenido de las notificaciones mostrar la batería y aquí pone mostrar si el terminal se está cargando o no se está cargando la publicidad es muy pesada pero vuelvo a repetir solo sale aquí en los ajustes la aplicación está limpia y después tenemos el doble toque para despertar el terminal o sea para desbloquearlo y bueno estas dos cositas y lo más importante de todo el brillo con el que queremos que se nos muestre la pantalla siempre encendida la aplicación nos aconseja que lo dejemos aquí vamos a esperar de nuevo la publicidad es pesadita pero bueno solo sale aquí en principio la aplicación nos aconseja así ya que es el menor consumo de batería pero a mí me gusta tenerlo un poquitín más habilitado eso es un aviso lo vamos a dejar por ejemplo ahí y ahora simplemente salimos de la aplicación bloqueo y ya veis aquí como el terminal va a estar siempre con esta pantalla encendida y si ponemos que nos muestre las notificaciones como veis se cambia el estilo del reloj lo he puesto más pequeñito y la flecha más pequeñita y siempre va a estar así a no ser que nos lo metamos en el bolsillo como veis cuando pongo la mano voy a quitar esta cuando pongo la mano en el sensor nota el modo bolsillo que está activado y se apaga la pantalla para no consumir batería al igual que si le damos la vuelta y lo ponemos así como os digo aquí vamos a recibir todas las notificaciones siempre va a estar encendido y bueno es una opción que a mí me gusta bastante y que en este terminal en concreto que lleva pantalla de Super AMOLED pues no consume demasiado para que esto tenga todo el sentido posible y sea una funcionalidad máxima os recomiendo que por ejemplo sabéis que yo soy usuario de AC Display lo tengo por aquí yo soy usuario de AC Display pues AC Display por ejemplo lo he desactivado mientras uso esta aplicación al igual que me he ido a los ajustes me he ido a la opción de seguridad y es deshabilitado el bloqueo de pantalla lo he puesto en nada así cuando hago el doble toque directamente cuando hago el doble toque directamente ya me salta la pantalla Always On al mismísimo estilo del Samsung Galaxy S7 y S7 Edge como veis me ha llegado una notificación y la veo directamente no se puede configurar con ella pero sí que podemos coger y simplemente damos un doble clic y ya entramos en la notificación en cuestión p Gracias por ver el video.